Y ya estamos en condiciones de comenzar a entregarte toda la información. Vamos a comenzar con el Karate Chotokan. Este grupo de chihuayantes que hemos conocido en otros programas y que en esta oportunidad se preparan para una competencia en Brasil, el 12 de diciembre. 25 escolares pertenecientes a distintos colegios se preparan bajo las órdenes de la Sensei Verónica Amora. Quiero invitarte a que conozcamos juntos cómo se están preparando para esta cita internacional del 12 de diciembre. Dos meses de preparación intensiva con cinco entrenamientos a la semana es la forma en la que se están preparando 36 alumnos de la Sensei Verónica Amora para el torneo de Karate Chotokan de la Amistad que se realizará en la ciudad de Cuyabá, en Brasil, el próximo 12 de diciembre. De estos 36 estudiantes, 25 son escolares de colegios de Chihuayante, Concepción y Hualqui. Quienes fueron elegidos por el trabajo regular realizado durante el año y tendrán una oportunidad única de viajar a Brasil para medirse con sus pares sudamericanos. El torneo es organizado por el profesor Humberto Sousa y el objetivo es que los participantes puedan compartir y aprender de la experiencia de los otros deportistas. La Sensei Verónica Amora, cinturón negro cuarto dan, con más de 32 años de práctica en este deporte, seleccionada nacional durante 12 años y premiada por el Círculo de Periodistas el año 1995, aseguró que la experiencia que vivirán sus alumnos será única. Lo más enriquecedor para los niños es la experiencia de encontrarse con sus pares que hablan otro idioma, que hacen el mismo karate, que son muchísimos más que nosotros. Entonces, esa es una experiencia muy enriquecedora que a la vez te fortalece la seguridad para hacer tus técnicas, para manejarte solo, para todo en general. Los alumnos también mostraron su felicidad de tener esta oportunidad para representar a nuestro país. Entrenando mucho, practicando mucho para ese campeonato. ¿Estás contenta de viajar a Brasil para representar al país y a tu colegio? Sí, demasiado. Hay que representar a muchas personas de este país. Bueno, yo ya había ido ya una vez a Argentina, pero esta vez me siento más preparado que soy más grande. Entonces, mi meta es llegar y sacar más o menos una medalla o más incluso. Feliz. Feliz estar allá. Voy a conocer a otras personas, otras cosas, culturas. ¿Cuál es tu objetivo allá en Brasil? Quizás volver con alguna medalla o ir a participar y superarte a ti. Ir a participar y a lo mejor traer alguna medalla. Los logros que ha obtenido, muy orgullosa. Sus premios que traen, vale la pena todo el sacrificio que se hace. Y orgullosa, orgullosa como mamá. Todo es muy lindo, una experiencia muy linda la que ellos tienen. Sin duda que será una experiencia inolvidable para estas 36 personas que estarán seis días compartiendo y mostrando sus habilidades el próximo 12 de diciembre en Brasil. ¡Leainen! ¡Bueno! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡латaláz! ¡A la pitched ya! ¡Bueno! ¡Buen, que, qué, qué sé! ¡Bueno! ¡Shitla! ¡Bueno, gupo!